Se prenden las alertas entre las autoridades por el robo de armas del estado. El robo de armas por parte del crimen organizado se ha convertido en una constante. El 13 de junio se dio a conocer del robo de armas y equipos de comunicación de la comandancia de Tetecala en el estado de Morelos. Se reportó que un comando armado de al menos 10 personas asaltaron la comandancia de dicho municipio. Los reportes policíacos indican que los presuntos delincuentes llegaron al lugar casi a la medianoche y de inmediato agredieron a la radiooperadora, así como a dos paramédicos y al personal de guardia. Se robaron 23 armas de fuego, equipos de radiocomunicación y otros objetos de valor. En octubre de 2011 en Ecatepec, Estado de México, sujetos armados robaron al menos 7 armas de la casa del gobierno del municipio. Las armas eran de uso exclusivo del ejército y fueron sustraídas en la madrugada del 25 de octubre. De acuerdo con personal de seguridad pública municipal, alrededor de las 3 horas, un grupo de hombres vestidos de negro sometieron a 7 de los 10 elementos de seguridad que resguardaban el inmueble, para luego sustraer las armas. Debido a esto, personal de la Agencia de Seguridad Estatal y del ejército acudieron al recinto para iniciar las averiguaciones correspondientes. Los 10 policías que se encontraban en el inmueble, incluido el jefe de turno, fueron detenidos para que rindieran su declaración. En otro hecho, el 11 de agosto de 2011, un grupo de personas armadas realizó varios disparos a las instalaciones de la comandancia de la policía en el municipio de Gómez Farías. Luego, cuando vieron la oportunidad, ingresaron y se llevaron tres radios de comunicación y tres armas de fuego, dos de ellas calibre 223 y una 9 milímetros. Gómez Farías es un municipio rural que se encuentra en la zona noroeste del estado de Chihuahua, región que es prácticamente controlada por los grupos de narcotraficantes, que también dominan otros municipios aledaños como Madera, Nuevo Casas Grandes, Guerrero y Namiquipa. Pero no solo en México se ha registrado este tipo de casos. El 6 de abril de 2011, el gobierno de Guatemala denunció que criminales mexicanos hacen incursiones constantes con vehículos blindados a territorio de ese país. Entre el arsenal proveniente más allá de la frontera sur de México, destacan fusiles antitanques, lanzacohetes, granadas, rifles de grueso calibre y pistolas que pueden atravesar los chalecos antibalas. De acuerdo con las autoridades de seguridad de Guatemala, las investigaciones han determinado que militares guatemaltecos habían sido partícipes del robo de material. Al otro lado de la geografía nacional, de acuerdo con el de Washington Post, al menos ocho armerías en Texas se cuentan entre las mayores proveedoras de armas de fuego incautadas por la policía en la guerra de traficantes de drogas en México. El diario asegura que tan solo una de esas compañías, Carsters Country, con cuatro tiendas en el área metropolitana de Houston, vendió hasta 2011 más de 115 armas de fuego incautadas por la policía y los militares mexicanos. En los últimos cuatro años, las autoridades mexicanas y estadounidenses han rastreado más de 60 mil armas utilizadas en la violencia en México y a unas 7 mil 500 armerías a lo largo de la frontera de ambos países. Por otro lado, tan solo en 2009, la Secretaría de la Defensa Nacional detectó un faltante no justificado de 2 mil 561 armas de fuego en 19 de las 32 corporaciones policíacas del país. Del total, 909 eran largas y 1.652 cortas, según se desprende de las dos inspecciones que realizó el ejército a las agrupaciones en varias fechas.